¿En serio? Entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno Pues estaba yo aquí comiendo para tenerme en forma buscando noticias de las que hablaros, ¿no? Y iba a hacer un directo, de hecho lo voy a hacer, un directo de Vengadores 4, que parece que los hermanos rusos nos están mintiendo pero digo, mira, voy a hacer un vídeo corto sobre esto, que es que no me puedo callar Luego me llaman a hater, pero bueno Oscar Isaac, el actor que da vida a Paul Diamond ese intrépido piloto de mira la X y de lo que le echen el piloto lo que sea ha dicho en una entrevista a Indie Wild que el episodio 9 fomenta más la improvisación en el set y vamos a leer justo lo que ha dicho, ¿vale? A captura de pantalla un poquito más para acá y lo veis entero Durante una charla con Indie Wild el actor habló sobre el entorno de la próxima película el episodio 9 de Star Wars según él parece un poco más flojo que las películas anteriores con los actores y cineastas dispuestos y capaces de probar cosas nuevas y divertirse un poco más con la producción la forma en la que lo han estado filmando en este momento es más flexible que las dos últimas veces el episodio 7 y el 8 de Forza Weekend y de las Jedi se siente como un alivio ponerse en la escena y decir ¡Oh! podemos probar cosas es una prueba de que JJ Abram regresa y se siente confiado o que a la producción de Disney ya le da igual todo no lo sé hay menos presión para que estén bien solo queremos hacer una buena película y pasar un buen rato mientras lo hacemos y aquí ahora hablo un poquito de la relación violenta de los fanáticos no de algunos más tarde habló sobre la relación violenta de los fanáticos contra Star Wars de las Jedi pero parecía ser bastante despectivo e inseguro de lo legítimo que era por suerte como no lo dirijo ni lo produzco ni lo distribuyo todo va para Disney si habéis entendido no tengo que preocuparme tanto por las expectativas de los fanáticos además no todos los fanáticos tienen las mismas expectativas eso verdad la gente tenía sentimientos muy fuertes pero no había una manera tan organizada de expresarlo las personas que manejan blogs y sitios web necesitan contenido así es como ¿hay algo de contenido? 5 personas en Twitter cientos lo que sea que hay entonces lo conviertes en una historia ahí está un poco crítico y el tema que me toca habla de blogger pero bueno yo soy youtuber también me engloba a mí ¿vale? y es que Oscar Isaac no se ha documentado la gente tiene voz el problema con las redes sociales es que ha dado voz a la gente cierto es que hay gente que miente obvio pero The Last Jedi a mí no me gustó nada en cambio el nivel de producción era muy bueno la disfruto viéndola la parte técnica pero el uso que hicieron de Luke Skywalker por ejemplo y de la mitología Jedi oye pues a mí no me gustó poco o nada tenía que ver con lo que yo me esperaba y poco o nada tenía que ver con lo que yo sabía de novelas cómics videojuegos y por supuesto películas sobre la fuerza pero claro aquí está el hombre diciendo no nos podemos quejar es que no era una cosa organizada no faltaría más que encima nos tuviésemos que organizar la gente por Twitter faltaría más ojo yo estoy en contra del acoso pero también hay que entender un poquito lo cabreada que estaba la gente porque Star Wars es una cosa muy seria Disney de mi punto de vista tendría que haber ido un poquito a lo seguro a lo de bueno ¿qué es lo que quiere la gente? un par de naves un par de duelos de sables de luz y y poco más y un poco de respeto la mitología y no haber permitido barra matado de la forma que lo mataron a ciertos personajes no sé si hacer spoilers en este video pero ya sabéis que personajes clásicos de la trilogía original 4, 5 y 6 ya han muerto en esta saga pero bueno el punto interesante que es lo que os quería comentar y con el por favor con la sinceridad con vuestros sentimientos fans de Star Wars es que os parece que diga que en ese de rodaje va a haber o está habiendo más improvisación y muchas más risas yo no sé o sea imagínate que alguien creó un guion para intentar salvar la situación y ahora esta gente con sus risas y sus probar cosas improvisando cambia en el sentido eso solo lo sabremos si algún día se filtra este guion y si la película es mala buscaremos culpables ¿no? pero no sé tío generalmente mira es un tema complejo porque la improvisación en el mundo de la actuación se podría decir que es algo buena de hecho los grandes actores son los capaces de improvisar sobre todo cuando hablamos de obras de teatro hay algunas escenas que quedan mejor improvisadas ¿no? pero normalmente normalmente los los directores frenan estos aspavientos en plan mira quieto házmelo como yo quiero nada pero creo que mi improvisación quedará mejor que el guion o de su decisión no, espérate hazlo como yo quiero y luego probamos cosas si quieres pero hazlo como yo te digo como está escrito están las dos variantes y quiero que meditéis un poquito sobre ello y me respondáis un actor bueno oscareado todas estas cosas normalmente tienen un sexto sentido para mejorar la película o una escena en concreto normalmente hay gente muy famosa que la ha cagado con improvisaciones en una película o en otra pero normalmente improvisar es bueno a nivel de arte porque actuar es un arte pero cuando tenemos una producción tan sumamente gigantesca como es el episodio 9 y tan polémica para los fans no creo yo que al menos en mi punto de vista que se haga público unas declaraciones diciendo comentando que se lo pasa pipa improvisando sea lo mejor otro set de rodaje donde se lo pasaron pipa improvisando fue Thor Ragnarok y a mucha gente no nos gustó se cogieron el guión y se lo pasaron por el forro de los pantalones yo no sé el guión del episodio 9 no sé qué temas tratará el episodio 9 realmente yo veré la película porque porque es que es Star Wars tío hay algo en Star Wars que me incita a ir al cine a la mejor sala posible con el mejor sonido y ver las naves en el espacio yo creo que es algo como que me han acostumbrado desde pequeño y por eso hay tantos sentimientos pero no sé hasta qué punto esta noticia os pueda afectar yo a mí la verdad me parece un poco falta de respeto por cómo está el patio porque Star Wars no es una película más y ya ha habido mira el episodio 7 de Forza Wicked a despertar de la fuerza hay gente que le encantó hay gente cuando le gustó pero dentro de lo que cabe quitando la muerte de cierto personaje bueno era el principio a ver cómo se desarrollaba y se desarrolló con un director distinto de las Jedi y ahí ya fue cuando a mí ya cuando me tocaron a Luke Skywalker ya que dije hostia no ¿por qué lo han tocado? ¿por qué han matado al mito? a lo que sentíamos por ese hombre al menos en películas luego yo paso mucho de las Jedi o sea para mí son los cómics las novelas las películas clásicas ¿no? pero es como dice hostia el rumbo mira no no con The Forza Wicked podemos confiar a ver qué rumbo toman con The Last Jedi ya vemos qué rumbo han tomado con el episodio 9 es el concepto de ver cómo llegan a puerto y llegar a puerto en una nave en la que todo son risas e improvisación a ver qué pasa así dicho en frío como que no me da mucha confianza colega y me gustaría saber lo que piensas de todo esto y como siempre digo en mis vídeos si te gusta que te entretenga y te mantenga informado que es lo que pretendo dale un buen me gusta comparte este vídeo si te sientes yo creo que la palabra es decaído o sea decaído estoy como madre mía lo que nos están vendiendo si te sientes como yo con esta saga compártelo sígueme por el grupo de Facebook por mis redes sociales en Twitch para los directos y es que Star Wars para mucha gente entre los que me incluyo son temas de sentimientos y saber que esta gente para mí ya se la pasan riéndose con la última película mientras la están haciendo después de todo lo que ha pasado a mí me parece una falta de respeto al concepto Star Wars a mí y a ti oye oye pero una cosa no os incovoquéis y sobre todo no lo olvidéis yo tengo muchas confianzas en The Mandalorian el mandaloriano de Jon Favreau la serie live fashion nueva de Disney yo creo que es la última esperanza que nos queda al menos por ahora o no bueno que aburrido hasta ahora no 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 ¡Gracias!